Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Muy buenos días amigos de las benditas redes sociales y un saludo a todas las personas que vean este video. Pues amigos el día de hoy nos encontramos a 26 de julio del 2024. Todo comienza por las declaraciones que hizo la doctora Claudia Sheinbaum cuando la candidata Xochitl Galvez pues hacía referencia a que tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como la doctora Claudia Sheinbaum tenían pactos o negocios con los grupos criminales. Y en el último capítulo llamado La Heredera aquí dice claramente como la señora Sheinbaum y su secretario recibieron sobornos, recibieron droga. Eso lo dice el libro. Ella tendría que aclararlo. Y como va a decir que presente la denuncia, pues ya la presenté. Que las fuentes de ese libro yo creo que son mejores las del libro de la reina del sur de Pérez Reverte o mejor le recomiendo ciencia ficción porque no lea Ray Bradbury Fahrenheit 451 de plano crónicas marcianas. Bueno, pues esta es la respuesta que la doctora Claudia Sheinbaum le dio a Xochitl Galvez. Recordemos que también hace unos días atrás se dio a conocer que el tribunal electoral había impuesto una multa por 65 mil pesos a la excandidata del PRIAM por las calumnias que hiciera en contra de la doctora Claudia Sheinbaum. Y vamos a repetir parte fundamental de lo que dijo la sentencia del tribunal electoral. Toda vez que se actualizan los tres elementos de la infracción, además porque las expresiones controvertidas carecen del requisito de veracidad, el cual implica una exigencia mínima de que la información se respalde por un ejercicio razonable de investigación y comprobación de la realidad. En pocas palabras, ¿qué fue lo que dijo el tribunal electoral? Que la información que utilizó Xochitl Galvez durante ese debate pues carecía de veracidad. Bueno, pues ante esta situación que se dio entre Xochitl Galvez y la doctora Claudia Sheinbaum y la respuesta que hiciera la doctora Claudia Sheinbaum a este libro de Anabel Hernández, pues el día de hoy Anabel Hernández sale a enviarle un mensaje a través de sus redes sociales a la doctora Claudia Sheinbaum. La señora Sheinbaum dijo que lo que viene en este libro es ficción. Eso quisiera usted, señora Sheinbaum, que la gente pensara que es ficción. Ojalá fuera ficción. Ojalá este libro nunca hubiera sido escrito. Y para recordarle a usted los hechos, las acciones que ha cometido y para que la sociedad entienda que esto no tiene nada de ficción, voy a presentar por primera vez el audio de mi testigo, que repito, es testigo protegido del gobierno de Estados Unidos y está colaborando en este momento, hoy, en investigaciones muy importantes, cómo me narra, para sorpresa mía, cómo usted, Claudia Sheinbaum, está vinculada al cártel de Sinaloa. Quiero comentarles a ustedes que yo en mis investigaciones, yo en mi investigación, no estaba buscando a Claudia Sheinbaum. Yo cuando entrevisté a este testigo, a quien estaba investigando, es a Omar García Harpuch, una mancuerna indisoluble hoy de Claudia Sheinbaum, su ex jefe policíaco de la Ciudad de México, que forma parte de este narco-clan de policía. Bueno, esa es parte de lo que se difunde a través de las redes sociales. Y Anabel Hernández asegura que ella no estaba interesada en la doctora Claudia Sheinbaum, que fue pura casualidad que se encontró con esa información. Lo que sí sabemos es que era evidente que Anabel Hernández tratara de involucrar directamente a la doctora Claudia Sheinbaum, Omar García Harpuch, que pues había ganado también el Senado de la República, porque ella quiere seguir vendiendo sus libros. Esa es la realidad. Y fíjense, hay algo que en realidad sí llama la atención, porque el presidente había mencionado en la conferencia matutina de esta semana, señaló que Anabel Hernández pues trabajaba para la DEA. Y si ustedes se dan cuenta, siempre Anabel Hernández, pues todas las personas con las que obtiene información es la DEA. La DEA que está en contra del presidente López Obrador. Tan es así que mandó a este periodista Tim Golden a pues publicar una supuesta acusación, una investigación que estaba haciendo la DEA en contra del presidente López Obrador. Y también ha surgido bastante este rumor, o sonado bastante este rumor en las redes sociales, en los últimos días, donde pues posiblemente Anabel Hernández tuviera como pareja sentimental a algún capo que está colaborando con la DEA. Independientemente de lo que sea, el presidente pues había señalado el vínculo que tiene Anabel Hernández con la DEA y que cuando lo señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues llamó la atención la forma en la que respondió directamente Anabel Hernández, porque se mostró muy molesta, como si lo hubieran ofendido. Y normalmente, no sé ustedes qué piensen, pero cuando a una persona se le cacha en la mentira, lo primero que hace, o la primera reacción, es molestarse, porque ya se vio descubierto o descubierta. Y fíjense lo que contestó Anabel Hernández en ese momento. Decir que yo trabajo para la DEA realmente es la imbecilidad, discúlpame con todo respeto, te lo digo, no hay manera de decirlo de otra manera, la imbecilidad más grande que haya podido decir Andrés Manuel López Obrador. Entonces, tacha al presidente de ser un imbécil, pero ella no es ningún imbécil cuando saca un montón de publicaciones y hace afirmaciones, acusaciones, sin presentar ni una sola prueba. Imagínense nada más. Anabel Hernández colabora con la DEA, sus fuentes siempre son testigos colaboradores de la DEA. Los procesos jurídicos de Capos están en los archivos de la DEA. La defensa legal y periodística se los da la DEA. La DEA controla periodistas. Ahí está el caso, como les había señalado anteriormente, de Tim Golden. Entonces, lo que estamos viendo es que en realidad el presidente pues dio en el clavo. Eso nos hace suponer, con la reacción que tuvo Anabel Hernández, que se atrevió a llamar imbécil al presidente, solo por señalar que ella era una colaboradora de la DEA. También el día de ayer se dio a conocer de la detención del Mayo Zambada, junto con uno de los hijos del Chapo Guzmán. Algunos señalan que fue una entrega ya pactada, otros señalan que fue un operativo, otros más señalan que en realidad pues los pusieron, que cayeron en una trampa, lo que sea. El hecho es de que el día de hoy ya se encuentran estos personajes en prisión. Y esto, pues lo único que demuestra es otra de las mentiras que ha salido a señalar Anabel Hernández a lo largo de estos últimos meses. ¿Por qué lo digo? Según Anabel Hernández, el Mayo Zambada era una persona protegida por la 4T, por el gobierno del presidente López Obrador. Y aquí está la muestra. En su momento el gobierno de México dirigió todo su embate al Chapo Guzmán y al Mayo Zambada le han dejado intacto su negocio legal e ilegal. Al grado de que estamos hablando y mañana y en la entrevista que se publique mañana podríamos profundizar ampliamente en esto, como hasta este momento, en este instante de la famosa 4T, el gobierno mexicano tiene contratos millonarios con empresas del Mayo Zambada hasta este momento. De esto estamos hablando, de un personaje absolutamente intocable, no en este momento. Hablando de esta introducción de que hoy es la reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador con la familia LeBarón, quien tiene el control territorial desde hace más de 20 años de esa franja fronteriza es justamente el Mayo Zambada, el cártel de Sinaloa, quien tiene esta disputa con ahora sus enemigos, los Carrillo Fuentes, que durante una larga época fueron sus empleados, Vicente Carrillo Fuentes, el ahijado del Mayo. Bueno, pues ahí están las declaraciones que hizo Anabel Hernández diciendo o señalando en pocas palabras que el Mayo Zambada era un protegido de la 4T y ahora, pues este personaje se encuentra ya en una prisión de los Estados Unidos y no sé por qué, en realidad, los de la derecha salen a señalar que el presidente López Obrador debe estar muy preocupado porque ya detuvieron al Mayo Zambada y que ahora sigue él, cuando en realidad lo que sabemos hasta el día de hoy es que el único colaborador por parte del gobierno o de un gobierno mexicano que tuvo nexos con esos grupos criminales pues fue Genaro García Luna y al menos como se están dando las detenciones pues el único que falta es Felipe Calderón pero pues la verdad la derecha o los que odian al presidente de la república pues salen a señalar de que el presidente debe estar muy preocupado por la detención del Mayo Zambada porque lo va a echar de cabeza y no sé qué tantas cosas más que al final de cuentas también tendría algo que ver con Anabel Hernández porque Anabel Hernández dice que el cártel de Sinaloa patrocinó las campañas electorales del presidente López Obrador pues vamos a ver si es cierto todo esto que señala Anabel Hernández y si en alguna de sus declaraciones del Mayo Zambada pues va a aparecer el nombre de López Obrador es completamente falso y van a ver ustedes cómo van a transcurrir los meses, los años nunca va a dar a conocer esa información y pues se demuestra también con ese hecho de que Anabel Hernández desde un principio mintió pero ahora lo que llama la atención es que de nueva cuenta Anabel Hernández quiere estar en el foco de la atención para llamar pues en pocas palabras a la doctora Claudia Sheinbaum o provocar que la doctora Claudia Sheinbaum le responda responda algo a esto que nos podíamos considerar como una amenaza salir y decir que va a presentar los audios pues que presenten los audios al final de cuentas tampoco comprobarían absolutamente nada porque nada garantizaría que en realidad la voz sea de la persona a la que ella hace referencia pero bueno pues amigos esa es la información que yo tengo por el momento espero que les haya gustado si les gustó por favor denle like a este video suscribanse al canal nos vemos en unos siguientes saludos bye bye